Muevelo, muévelo, ay que rico muévelo Muevelo, muévelo, ay que rico muévelo Ay, ay como me gusta, como te me dejas un palmena bajo la nuca Ay, es tu cinturita, que me vuelve loco con el azúcar de tu boquita Ay que rico muévelo, mi veganito así es mejor Dulce caramelo, dame la piel que tiene en tu cuerpo Despacito muévelo, sabacito muévelo Ay no te detengas un caracito de mi corazón Muevelo, muévelo, ay que rico muévelo 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 Ay, ay que saluzula, tu sabor a carne que me desvela, que me tortura Ay, 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 mi fruta bonita Dame de tus besos y te siento de tus desnogados Ay, que rico, muévelo, mi peganito así es mejor Con ese caramelo, dame la piel que tiene en tu palmón Descacito, muévelo, saboncito, muévelo Ay, no te detengas en el abogito de mi corazón Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, como si quieras Muévelo, como si escuchas Muévelo, a tu manera Muévelo, muévelo Muévelo, como si quieras Muévelo, como si escuchas Muévelo, a tu manera Muévelo, muévelo, muévelo Ay, que rico, muévelo ¡Muevelo, muevelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muevelo! ¡Ay, cómo me bruja! El dulce veleno que me pinta la embulsura ¡Ay, cómo me tortura! Cuando yo lo bebo, dulce miel de puta madura ¡Ay, qué rico! ¡Muevelo! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! 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 No, 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 no. No, 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 no.